Acá te acuerdas, diferente de la sierra ahora Así nos hubieran visto Que estábamos ahí sentados frente a frente No podría faltarnos la luz Hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos tortos Y yo que no veía la hora De tener en mis brazos y poder de decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba No te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Yo te amo Y de pronto nos cayó el silencio Nos mirábamos fijamente uno al otro Y tus manos entre las mil Tal vez nos volveríamos a ver Mañana yo no sé si podré Estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Mucho te amo Así nos vamos despacito Despacito Parece que le ensayamos un mes Y parece que le ensayamos todo el mes Comandante Como dijo Cantillo Si quiere que ir yendo